Hola, soy José María de Diego, alcalde de Valetorre de Jarama. Os invito el día 2 de julio al campeonato de Doma Vaquera de la Comunidad de Madrid, que se celebrará aquí en la épica media copa. Pasaremos un gran día en unas estupendas instalaciones, rodeado de grandes amigos del mundo muestre. Os mando un fuerte abrazo para todos. Hola, saludos a todos los aficionados al mundo ecuestre y en concreto a la Doma Vaquera. Quería comunicaros e invitaros a que acudáis al evento que tendrá lugar el próximo 2 de julio en la épica media copa en Valetorre de Jarama, que va a ser ni más ni menos que el campeonato de Doma Vaquera de la Comunidad de Madrid. Rienda Suelta va a estar allí para contaros todo lo que pasa. Estaremos apoyando, colaborando y sin duda contando este bonito evento que no hay que perderse. El campeonato de la Comunidad de Madrid de Doma Vaquera implica media copa. Os esperamos.